¿Qué onda plebes? Los poderes son algo esencial en el mundo de Bleach. Es por eso que hoy te traigo los 8 poderes más útiles dentro de Bleach. Claramente estos no serán los más poderosos, pero en mi opinión son los más útiles en batalla. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Comenzamos con el teniente de la tercera división. Izuru Kira tiene una habilidad en su Shikai, la cual si bien no es la más poderosa, es bastante útil en batalla. Este consiste en duplicar el peso de algo o alguien hasta que este ya no aguante más. También se sabe que la forma de su espada en estado Shikai es para poder decapitar a sus enemigos. Algo bastante aterrador. Ahora le toca el torno a Kaname Tosen, el cual tiene un Bankai totalmente útil en batalla. Este consiste en hacer un área en donde todo aquel que esté adentro será totalmente privado de sus sentidos, siendo incapaz de oír, hablar o ver, solamente siendo capaz de sentir el dolor. Pero este tiene un gran inconveniente, de que si el enemigo llega a tener contacto con la espada, el efecto del Bankai será anulado tal como vimos con Seraki. Esta tiene una forma muy diferente a comparación con los otros Shikai, puesto que este no es una espada teniendo una forma algo peculiar. La realidad de esta es algo increíble, ya que esta consiste en que si su sumebachi te pica dos veces en el mismo sitio morirás al instante. Pero sin embargo, esta tiene una gran desventaja. Y es que si el reyatsun del oponente es mayor al de Soifun, entonces no pasará nada, tal y como vimos con Aizen. Este Steam Writer tenía la letra B, DT Visionary, la cual le permitía hacer realidad todo lo que imaginaba. Solo imagina todo el potencial que tenía este personaje. Sin embargo, tuvo la pésima suerte de enfrentarse contra el Kempachi más fuerte. Una desventaja de este poder es que si Gremi llega siquiera a pensar que pierde o muere, éste con su poder terminará haciéndolo realidad. Al poner a Orihime en el puesto, claramente me refiero a su habilidad curativa. Ya que en sí, no cura si no retrocede el tiempo, algo bastante interesante y útil en batalla. Ya que, por ejemplo, si alguien pierde algún brazo o alguna extremidad como Grinju, ésta puede ser que lo recupere, incluso si este fue totalmente destruido, siendo capaz de salvar incontables vidas y ser útil en batallas, al menos en el tema clínico. Como dije en un vídeo pasado, éste se hizo un villano de temer, puesto que acelerar el tiempo de las cosas hasta convertirlo en polvo es algo bastante poderoso y útil en batalla, siendo, a mi parecer, la habilidad más poderosa dentro de los espada. La única desventaja que lo encuentro es que tal y como Gremi, éste puede ser también afectado con su poder. Y de hecho, es así como muere este personaje. En este puesto, me tomé la libertad de poner dos de sus habilidades. La primera es la distribución de almas. Esta habilidad es algo bastante útil, pues puede hacer que soldados tengan habilidades especiales, estas siendo bastante variadas, desde hacer bombas de reichi hasta hacer que hagan zombies. Una habilidad, la cual, si me preguntan, es una de las más poderosas dentro del anime. Y la segunda es su propia letra, el I-Mighty. Letra que se otorgó él mismo. Ésta consiste principalmente en ver el futuro. Algo bastante útil, ya que es casi imposible derrotarlo. Pero, sin embargo, todavía queda una habilidad, a mi parecer, más útil y poderosa dentro de Bleach. Así es, como todos ya lo veían venir, Aizen se lleva el primer puesto. Su chikai consiste en la hipnosis completa, haciendo que todos los que hayan visto su chikai, aunque sea por una sola vez, estén bajo su control. Y esto también implica a I-Watch, el cual, desde que Aizen estaba sellado, logró manipular. Sin mencionar la batalla final, donde éste lo volvió a engañar. La única desventaja de este poder es que si los personajes son ciegos, o si tocan la hoja de la espada, antes de que se active su wankai, éste no tendrá ningún efecto. Bueno, plebes, este fue el video de hoy. Si te gustó, ya sabes que puedes dejar un comentario sobre qué te pareció el video, y también cuéntame si crees que me faltó uno por decir. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.